Perrera Records BMC Ya te la sabes mamita Yeah Fumando marihuana con mis compas Echando brillo y candela ahora Tu me llamas para vernos nena Y un perro biela tus piernas Yo me dispongo a buscar las llaves Entrar escondida de tus padres Mira como va retumbando la casa Y de estar brincando de cama en cama Es que tu me conociste así Perro de la calle bien crazy Que rompe corazones en su camino Y a tu sabor yo soy adicto Vendete la llama, mira lo que pasa Chispas en la cama, fuma marihuana Amor en llama, relax de mañana Profunda mirada, putería aclimatada Tan solo cuando te toco Tan solo cuando estoy loco Trap espada, busco la entrada Puertas al alma, sexo madrugada Comienza la saga, movimiento de nalgas Bócata, toda la leche se derrama Tan solo cuando te toco Tan solo cuando estoy loco Solo déjate llevar con el meneo Que solo yo busco el regateo De tu cuerpo el redondeo Y solo llegar a un acuerdo Mira como nos vamos pa' el infierno Yo me dispongo a buscar las llaves Y entrar a la escondida de tus padres Mira como va retumbando la casa Y de estar brincando de cama en cama Y es que tu me conociste así Perro de la calle bien crazy Que rompe corazones en su camino Y a tu sabor yo soy adicto Solo déjate llevar No lo pienses mas Que tu sabes maniobrar y yo callar Dime como ya sera si vas a reventar Este ritmo sensorial sigue mi trap El alcohol elevara La sensación llegara A ti te gustara Yo seré tu bramar En la cama explotaras Yo voy a fumar El objetivo cumpliras Tus ojos voltearas Tan solo mírate Desnuda en cuerpo y alma Tan solo fíjate El efectivo no es nada Tan solo mírate Te desnuda en cuerpo y alma tan solo Tan solo fíjate El efectivo no es nada No me reclames Porque voy por la venganza No importa el lugar Vamos a tu casa Porque soy tu fan en la pinche cama Y a mi la perversión solo me llama Comando marihuana con mis compas Echando ruido y candela ahora Tu me llamas para vernos nena Y yo un perro vela tus piernas Yo me dispongo a buscar las llaves Entrar escondida de tus padres Mira como va retumbando la casa Y de estar brincando de cama en cama Es que tu me conociste así Un perro de la calle bien crazy Que rompe corazones en su camino Y a tu sabor yo soy adicto Yeah Perrera Records Rod Wilder produciendo Yeah 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 Buenas Buenas adultos De una Buenas Buenas Gracias por ver el video.